No puede ser posible. Buenas noches, Bella. ¿Cómo estás? Está bailando. Cierra rodillas. Hola, Bestia. Muy bien, un besito en la mano. ¿Cómo está, Bestia? Buenas noches. Tengo que estar yo en la mano a ella. Venga, por favor. ¿Cómo le va, señora? Buenas noches. ¡Qué bella que está! ¿Señora o señorita, disculpe? Señorita, porque todavía ella no quiere conquistar la Bestia. Perfecto. ¿Cómo está, Bella? Estoy bien, bien, aquí. ¿Su nombre es Bella? Mi nombre es Bella. ¿Su apellido, disculpe? Mi bella es Bella Bestia. ¿Alguien se vio la película? Está bien, está bien. ¿Se llama Bella, en serio? Se llama Bella y su apellido, su apellido. Bestia, porque voy a ser de ella, Bestia. Bella Bestia, muy bien, perfecto. ¿Cómo está, Bella? Bien, 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 aquí. Feliz por conquistar este baile. ¿Es verdad que hace empanadas muy ricas usted, Bella? Ah, sí, hago empanadas, claro, hago los ricos. Hasta empanadas. A ver, por favor, ¿cómo vende? Te cante, dice una canción. Ahí va, escuchá. Empanadas, empanadas. Empanadas, empanadas. Empanaditas de carne, charca, de queso, de huevo. Empanadas, empanadas. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bella! ¡Tremendo, tremenda, la bella! Además de eso, talentosísima. ¿Sabías de que ella hizo su vestido? ¿De verdad? Ella costuró su vestido. Sí, he hecho mi vestido, mis zapatillas he hecho, obviamente. Yo la vi comprando zapatos en el alto, pero no sé si... He ido a la 16 de julio, he ido, sí, a la 16 de julio, he ido con unos zapatones y lo estaba decorando con unas lentujeras. A verlo, por favor, muéstrelo. Ah, no, no, los tiene puestos. Esto me lo ha hecho Yamil. Agradezco a Yamil, todo este vestuario me lo ha hecho Yamil. Pero mi vestido que está allá, está en vestuario. Ah, no es ese vestido. Se puso traje vestido y no se lo puso. Bueno. Ponete otra cosa, le dijeron. No, no, ya, me parece que fue lindo. Oye, quiero ver la sala, ¿voy a hacer redes o no? ¿Voy a redes? Después del baile, vamos a ver cómo va la votación para decirle. ¿Y la bestia habla algo? Le decíamos... ¿Habla la bestia? Un poco. No, no habla, dice. Nada. No habla. Vamos a verlo, bailar, por favor, pónganse sus posiciones. Le deseamos mucha suerte. Si quieren que decirle, Durán se quede en este panel de jurados. Denle like a su fotografía. Falta poquito tiempo para cerrar las votaciones. Y si quieren inmunizar a Saxo Man, denle like también. O envíen Saxo Man al 277. Pregunto a Saxo Man y Iblin, ¿están listos? Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? Tres, dos, uno. ¡Vuelvo en la pista! ¡Vuelvo en la pista! Cierto como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está En el interior Bella y bestia Su voz Tres, ideas las estuvies Chicender Tres, dos, uno Fix Vi Vuelvo en la pista Antes El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comenzamos con Giovanna Chávez. El voto de Joby para esta pareja es un 8. Muy bien. Sixto, perdón. Adelante. Sixto Norasco. 8 también. Mariano de la Canal. 5 le puso. Ay, mamita santa. Deciré Durán. 7. Y el voto de Chichi es secreto. Lo sabemos en un ratito nada más. Bien, muchas gracias chicos. Este aplauso es para despedirlos. Y yo me voy a la sala de redes con Marilyn para descubrir al inmunizado. La pareja más votada en nuestra página de Facebook. Adelante Marilyn. El imbatible Ronald Ramos volvió al acecho Carlos y se queda con la inmunidad en este ritmo con 25.000 likes Carlos. Perfecto, entonces ya sabemos cuál es la pareja inmunizada. Y la pareja más votada en SMS me la pasa. Aquí tiene señor el sobre. Saciás. Dijo mi amigo Mar. ¿Quién será? ¿Quién será? No, vamos a la pausa y después del corte conocemos el voto secreto. Y si se queda, deciré o no. Ay, tenemos que saberlo. Por favor, sigan votando, sigan votando. Ya venimos. Vamos al corte. Ya volvemos con Bailando por un sueño.